¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un unboxing más, está bien, yo sigo de vacaciones del canal, ustedes están descansando, no hay opinión mañanera todavía, pero quiero mostrarles lo que le vamos a hacer un unboxing hoy a una PlayStation Camera, vamos a ver para qué funciona también y qué utilidad le podemos dar a este bebé, ¿ok? Y bueno, esto es prácticamente todo lo que trae en empaque, es la cámara en sí, PlayStation Camera con dos lentes, de este lado no trae nada, ahí sí lo ven, de este lado trae un pequeño logo de PlayStation 4, esto lo que va a hacer es que gira hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de dónde va, a dónde quieres enfocar, esta es la base que está un poco extraña, no sé cómo de manera se debe de poner, supongo que es algo así, y esto se coloca de este lado, supongo que eso ensalta ahí, y listo, esa es la base para colocar esto. ¿Quieres una big copia de Kinect? Sí, seguramente sí, sí lo es, y esto es todo lo que trae el empaque cuando te compras tu PlayStation Camera, trae un pequeño manual de instructivos, que nadie lee y nadie quiere, así que se va. Para que vean el tamaño más o menos, aquí hay un control de PlayStation 4, es un poquito más grande que un control de PlayStation 4, entonces, está bastante petit y coqueta el asunto de esta cámara, es el empaque, ya no trae nada. Bueno, vamos a probar qué es lo que habilita la PlayStation Camera y también qué opciones trae, porque parecería trae unos juegos, y a ver para qué la podemos usar dentro de un PlayStation 4. Ya estoy jugando ahorita un ratito con ella, nada más para ver qué rollo, pero para empezar, por ejemplo, aquí en la pantalla de inicio, tengo solo mi control, si yo presiono el botón de PlayStation, ya me registra, ya sabe quién soy, y se loguea automáticamente con solo ver mi rostro. Otra de las características que pueden usar la PlayStation Camera es para darle órdenes a su PlayStation 4, y la neta estuvo medio del asco cuando intenté utilizarlo, porque para empezar, lo tengo configurado en inglés, eso es un problema, y muchos de los comandos no me los entienden, porque pronuncio pésimo en inglés, entonces, quizás si lo cambio español, me entiendo un poco más, ¿no? Pero por ejemplo, podemos abrir los juegos directamente, PlayStation, Limbo, Limbo, al segundo intento, Gauntlet, Gauntlet, y me sacó como login, because, reasons. Funciona con algunos comandos, algunos comandos no, juegos muy largos en el nombre, como por ejemplo, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, fue imposible para mí encontrar cómo demonios lo tenía que decir, porque jamás, jamás, pero Witcher creo que alguna vez logré que me entendiera. Otra de las cosas que podemos hacer, aparte del reconocimiento facial, y esto, es durante los stream, y es para lo que principalmente lo voy a utilizar, es que esta cámara me reconoce y me pone en la esquina superior derecha, como por aquí, para que ustedes puedan ver mis jetas, mis expresiones, mis gestos, mientras estoy jugando. Otra de las cosas es que traía una pequeña aplicación aquí, que es The Playroom, PlayStation, The Playroom, Start, 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 Start. No sé qué demonios pasa, el reconocimiento de voz, si está muy del asco, o mi pronunciación, y creo que esta es, seguramente también parte de la razón, está del asco. Y bueno, esta es parte del Playroom, tuve que mover un poquito más para allá la cámara, para que se, porque, como ustedes pueden ver aquí, se atraviesa el, 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 el tripien. Bien, lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, lanzar algunos juegos, la interfaz está muy bonita, como AR Hockey, jugar con Asobi, que es el robotsillo este que te está guiando durante la configuración de Playroom, y AR Bots. No he jugado, no he jugado ni el Hockey, ni los bots, así que vamos a jugar Hockey, a ver qué tal está. La mayoría de esto se hace con el trackpad, al parecer necesito dos personas, así como soy un forever alone ahorita, no puedo jugar. Hey, pueden ver el speed descalzo en mí. Ok, entonces, AR Robots. AR Bots, perdón. ¿Conoce esto? Se va a jugar, sí, whatever. Entonces, está cargando ahorita mi control con alguna especie de líquido asqueroso, y creo que los va a poner a jugar sobre la mesa, si no me equivoco. A ver. Puedo disparar varias a la vez. Y si hago esto, los succiono. Ok. Y los puedo disparar en cualquier dirección. Ok, puedo ver dentro de mi control. Esto es lo que está pasando dentro de un control de PlayStation 4, por si alguna vez se lo preguntaban. Ahí están todos vueltos locos. No sé que estoy ganando trofeos a lo güey, por no sé exactamente qué. Ok, voy a sacar a todos sus amiguitos de una vez. A ver qué pasa ahorita, a ver si se quedan. ¿Sigue gente dentro? Ah, que quedan muy poquitos. ¡Uy! Salió un pato, por alguna razón. ¿Ya no quedó nadie dentro del control de PlayStation? No, ya no hay nadie. Ok. Vamos para afuera otra vez. Y vamos a intentar succionar ese pato. Y listo. Ese es prácticamente el juego. No creo que tengan más opciones. Y para salir me voy a presentar esta realidad aumentada. Que la neta, repito, está muy rifada. No sé por qué demonios no intentaron construir una... No sé, quizás un dashboard como el de PlayStation, pero con esto iba a ser muy poco el mercado, eso sí. Pero se ve bastante nice. Mejor que esta cuadrícula de sí sencilla. Ok. Y bueno banda, esa es la PlayStation Camera. El unboxing y más o menos para qué sirve. Los comandos de voz chafean muchísimo. No muchos juegos lo utilizaron. Pero repito, el principal uso que yo le voy a dar es para hacer streams. Actualmente, prácticamente ya la están rematando. Es como que, ok, entendimos, fue un fail. No podemos competir contra Kinect. Si el mismo Microsoft lo dio desechado, nosotros que somos una copia, con mucha más razón. La pueden conseguir como en $60 dólares, más o menos. Yo la conseguí en Amazon a $700 pesos. Y la neta, si no van a hacer streams o algo por el estilo, o jugar Just Dance o lo que sea, no se las recomiendo. Ni a ese precio, ni... Digamos, si la consiguen a $300 pesos, $400 pesos, quizás pueden pensar en comprarla en lugar de un Amiibo. Pero más allá de eso, no hay muchas opciones. Bueno, yo me despido y nos vemos cuando vuelva al canal o en cualquier otro video esporádico. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar como siempre. Yo soy Kid, buenas noches. Bye.